Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, un hecho que sucedió en la noche del pasado viernes, esto cuando estaba la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones junto al equipo MT-0 Antidrogas realizando un operativo. En esa instancia se detuvo a tres hombres y también una mujer tras el allanamiento de dos domicilios. Esto debido a que se estaba asociando a un clan familiar por el microtráfico de drogas. Es en esa instancia entonces en que una vez que ya son conducidos los detenidos hasta los mismos carros policiales es que comienzan, en este caso los detectives, a recibir un sinnúmero de proyectiles. Uno que quiebra incluso el vidrio de uno de los automóviles utilizados. Además se tuvo que hacer uso de las mismas armas antidisturbios que tiene la misma policía para entonces repeler esta misma situación y poder ya controlar este mismo operativo que por largos segundos estuvo ya fuera de control a raíz de la reacción. Entonces en la misma población las condesas de la comuna de Las Condes tras este operativo por microtráfico donde se incautó marihuana, también cocaína. Pero antes de contarles más detalles vamos a escuchar justamente un ambiente de lo que sucedió y además de las reacciones. En este caso tanto el alcalde de la comuna de Las Condes comentando sobre esta situación en pleno operativo además de la misma policía al respecto. La comuna de Las Condes y yo no sé por qué la gente como lejos salen cabros que no tienen nada que ver con la cosa, con lo que se está pidiendo. Las personas empezaron a agredir a los puntos que no tienen nada que ver con la policía. Sí, sí. O sea, siempre cuando vienen para acá gente del 1402 a la policía, siempre salen piñesqueados, siempre. Y son puros cabros, no hay gente adulta, son puras caballerías. Se dio la orden y hubo un allanamiento el día viernes. Efectivamente se encontró marihuana, cocaína, elementos de dosificación. Hay dos personas que están en prisión preventiva. Y lo que ocurrió fue que en el momento de salir la PDI coincidió esto con que había afuera una protesta por el tema del 10%, por el tema de Antonia. Y hubo personas que empezaron a pedrear los vehículos de la PDI. La PDI también actuó, se defendió. Y eso fue lo que ocurrió. Pero son dos episodios que no tienen nada que ver. Ellos estaban ahí por un allanamiento, por un problema de microtráfico de drogas. El día viernes se efectuó una intervención a dos domicilios ubicados en la población Las Condesas, comuna de Las Condes, en atención a orden por el delito de tráfico en pequeñas cantidades. En esa oportunidad se logró la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, integrantes de un clan familiar, quienes se dedicaban a la venta de drogas de diversa denominación. Además, se incautó una escopeta de hechiza y munición en general. Cabe precisar que en esa ocasión los detectives debieron hacer uso de armamento no letal, toda vez que fueron atacados por los vecinos, quienes intentaban liberar a los detenidos. Armamento antidisturbio. Lo que se ha señalado es que no hubo personas lesionadas tras esta situación, un enfrentamiento derechamente allí en la población Las Condesas. ¿Cuándo entonces se genera esta manifestación? Se hablaba por parte del alcalde de Las Condes, algo que ha descartado la policía, sino más bien fue la intervención de los mismos vecinos para evitar la captura de dos blancos investigativos por microtráfico de drogas. Ok, Fabián. Gracias por el reporte. Que estés muy bien.